Hola, yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la Realidad de las Ventas. Hoy vamos a hablar de un close que yo llamo el cómo usted dijo. Los clientes dicen cosas positivas. Lo que pasa con nosotros o con muchos vendedores es cuando el cliente empieza a decir cosas negativas, el vendedor se pone muy defensivo y no escucha. Pero lo que tenemos que hacer es cuando el cliente empieza a hablar de cosas negativas, muchas veces van a decir cosas positivas también. Por ejemplo, pueden decir, no me gusta el tamaño, pero me gusta el color. O me gusta el color, pero no me gusta el precio. Pero si nosotros desciframos lo que están diciendo y ponemos las cosas buenas al lado, lo podemos usar cuando cerramos el negocio. Entonces, escuchamos con calma, tomamos notas de las cosas positivas que dicen los clientes y al cerrar el negocio lo usamos. Decimos, señor Juan, como usted dijo, el estilo de este coche le va magníficamente. Entonces, por favor, que lo compremos hoy. Así es el como usted dijo, la cerradura, el close de como usted dijo y como se lo usamos. Gracias por venir hoy. Me llamo James Olson de Reality Sales Training y hasta nuestro propio encuentro, que vendamos algo.